A esta hora de información importante, la Asamblea Nacional Palacio Federal Legislativo, nos unimos. A esta hora inicia la sesión ordinaria prevista para este martes 14 de noviembre del año 2023. Dos puntos en el orden del día para debatir por los parlamentarios. En este momento ha iniciado el primer punto que tiene que ver con un proyecto de acuerdo en repudio las decisiones de la Unión Europea de prorrogar las ilegales, extorsivas e ilegítimas medidas coercitivas unilaterales en contra de la República Bolivariana de Venezuela. De inmediato vamos a escuchar parte de lo que se desarrolla a esta hora en la Asamblea Nacional. Más despiadados de imperio que haya conocido la historia de la humanidad, imperio de exterminio de pueblos, aborígenes, porque acaba el Consejo de la Unión Europea de aprobar la extensión de las sanciones ilegítimas, extorsivas, unilaterales, coercitivas contra Venezuela, lo cual obliga a este cuerpo del Poder Legislativo a rechazar de manera categórica dicho acto, como lo haremos después de mi intervención con la lectura por secretaría, lo cual pido al señor presidente, del acuerdo que vamos a exponer. En momentos en que siguen soplando vientos de guerra en el mundo, no le basta a la Unión Europea con ser el paganini de los efectos de una guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania que le impuso a Estados Unidos. Se la impuso a Rusia que estuvo obligado a desarrollar esa operación militar que aún se mantiene y se la impuso también a la Unión Europea, quien canceló cualquier tipo de proyecto histórico, como decía el teórico Samir Amin, para subordinarse completa y absolutamente a los designios de las élites de poder estadounidense. Europa ha sido la gran perdedora en esta guerra. Con el objeto de desbaratar los vínculos estratégicos de Rusia con Alemania, entre otras cosas, por la puesta en servicio del gasoducto Nord Stream 2, el pueblo europeo ha pagado un alto costo por esta guerra promovida desde Washington con la complicidad de la llamada triada de la Unión Europea y Japón. El momento en que la matanza de palestinos por parte del gobierno sionista de Israel en la franja de Gaza, que tiene un olorcito, un tufo a petróleo y a gas, esa presión para aniquilar a los palestinos que no se desplacen hacia el sur, tiene que ver con los yacimientos de petróleo en el norte de la franja de Gaza. Hay un tufito a hidrocarburos, a energía, en esta masacre, frente a la cual la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hacen poco o absolutamente nada. Y el momento en que el conflicto amenaza con convertirse en un conflicto regional, por lo mismo el tema de la energía. Estados Unidos movilizó portaaviones al Mediterráneo y China también movilizó cuatro buques de guerra, porque recordemos que ahora Arabia Saudita, Etiopía, Egipto, Arabia Saudita e Irán forman parte de los BRICS. Y está en juego el control de dos pasos importantes de la ruta del 30% del petróleo que se consume diariamente en el mundo, el estrecho de Hormuz y el canal de Suez en Egipto. Recordemos la guerra de Yom Kippur. Este conflicto pudiera escalar y generar de verdad una confrontación que sumada a la guerra en Ucrania pudiera configurar un cuadro de guerra global cuyas consecuencias son realmente impredecibles. En un contexto delicado, la Unión Europea ratifica las sanciones coercitivas contra Venezuela. Ah, benévolos. Dicen que hasta seis meses. Es como que si nos colocaran una tarea, presidente José Rodríguez. Bueno, si en seis meses ustedes se han portado relativamente bien, entonces nosotros eliminamos las sanciones. Si ustedes se portan mal, la extendemos entonces por seis meses más o de manera indefinida. Cuando lo que debería hacer Europa de manera sensata es frente a una posibilidad de conflicto global que va a alterar el equilibrio, terminar de alterar el equilibrio energético del mundo, es procurar entendimiento, acuerdo, flexibilización con el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, que goza de estabilidad política, que tiene una plena democracia que se va a expresar nada más y nada menos que el 3 de diciembre en un refrendum consultivo sobre el destino del 15% de nuestro territorio en la defensa de nuestra patria. Pero no al imperio lo ciega la avaricia, lo ciega la arrogancia, esa de la cual hablaba malamente un teórico del neoliberalismo para referirse al socialismo, como que si en la historia moderna el capitalismo no hubiese dado suficientes muestras de arrogancia, de petulancia, de concepción, de exterminio. Y fíjense los argumentos de este nuevo acto del Consejo de la Unión Europea. Ahora, observamos algunos avances y por eso entonces las sanciones van a ser ratificadas solamente hasta mayo del 2024. Qué benévolo, ¿no? Nos hicieron una evaluación, pues, ¿no? Suspenden el castigo temporalmente, dirían ellos, por nuestros avances, ¿no? Dicen democráticos, dicen de estabilidad política, ¿no? Aquí se expresa, ¿no? La arrogancia del imperio español. Pero dicen algo importante, compañeros. Dicen, para permitir abordar las necesidades apremiantes de la población. Pero luego, más adelante, dicen, las medidas son flexibles y son renovables. Están diseñadas para no dañar a la población. En una parte, dicen que las sanciones lo reconocen, dañan a la población. Sí, han sido sanciones criminales. Han sido sanciones que han pretendido arruinar la economía nacional. Un minuto, diputado. Que han cegado la vida de niños y niñas por los tratamientos médicos que no han podido pagar por el bloqueo de nuestras cuentas bancarias, sobre todo a PDVSA. Pero ya el presidente Maduro fijó oposición. Con esto, y hay que ratificarlo sin ningún tipo de vacilación, queridos hermanos diputados, y de aquí se lo decimos a la Unión Europea, la Unión Europea se inhabilita de venir a ser observador en cualquier proceso electoral venezolano. Y nos bendiga gracias a las elecciones presidenciales del próximo año 2024. No lo estamos haciendo nosotros. Ellos, con su injerencismo, se han inhabilitado de venir a observar el proceso electoral limpo y transparente que nosotros haremos, así como tampoco se imaginarán venir a observar el referéndum revocatorio donde mayoritariamente la población venezolana dirá sí, cinco veces, por la defensa del territorio, del territorio exequivo. Señoras y señores de la Unión Europea, después de 1492 vino un 5, un 10 de abril de 1810 y un 5 de julio de 1811. La historia cambió, entiéndanlo. Ya Venezuela no es colonia ni neocolonia de ningún imperio. Ya no es el patio trasero América Latina de Estados Unidos. Europa pasó a ser realmente el patio trasero de Estados Unidos, a quien Estados Unidos le impone todas sus políticas para que su pueblo pague las consecuencias de la crisis de la guerra. Así que, desde aquí, ratificamos que somos un país libre, un país soberano y que no aceptamos injerencia en la intremisión de ninguna potencia extranjera. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia nacional! ¡Venceremos, compatriotas! Bien, era la intervención del diputado Rodolfo Sanz en lo que tiene que ver con el primer punto del orden del día, donde la Asamblea Nacional propone un proyecto de acuerdo en rechazo a las pretensiones de la Unión Europea de ratificar las sanciones en contra de nuestro país. En este momento, el Parlamento venezolano ratifica el carácter libre y democrático de la República Bolivariana de Venezuela. Además, el diputado Rodolfo Sanz ha destacado que la Unión Europea se inhabilita a ser observadores en los procesos electorales de nuestro país. Regresamos a esta hora nuevamente al Palacio Federal Legislativo con más del desarrollo de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Quisiera convocarlo a todas y a todos, como ustedes saben bien, de una manera aventurera, absurda, insolente, la filial de la Epson Móvil que se denomina Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, la filial menor de la Epson Móvil, ha introducido ante una cosa que se llama Corte Internacional de Justicia, una solicitud para que esa cosa que se llama Corte Internacional de Justicia suspenda el referendo consultivo que convocó la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, la filial de la Epson Móvil solicita que se derogue la Constitución, que se elimine el artículo 71, que se cierren las puertas de la Asamblea Nacional, que nos declaremos cesantes las diputadas y los diputados y hasta que les pidamos disculpas por haber convocado el referendo consultivo. Hay un fervor que recorre los cuatro puntos cardinales de la patria en este momento. Cada madre, cada padre, cada niña, cada niño, cada joven, cada abuelo, cada abuela, han hecho suyo el amor y el grito de combate para recuperar nuestra Guayana Esequiba. Es casi unánime, exceptuando algunos apatrias, exceptuando algunos pitiyanquis, como los llamó Mario Briceño y la Gorri. Las inmensas, inmensas mayorías de la patria venezolana quieren ir a votar este 3 de diciembre para sustentar, para fortalecer y para proponer el nuevo rumbo de la lucha histórica de Venezuela por la recuperación de la Guayana Esequiba. Es casi irrisible, si no fuera tan insolente y tan grosero, es casi irrisible que alguien piense que después que enfrentamos a Donald Trump, que enfrentamos la peor agresión que haya vivido este país y esta patria en 150 años, ahorita va a venir una cosa llamada Corte Internacional de Justicia a suspendernos el referendo consultivo y nosotros nos vamos a quedar callados. Ojalá lo hagan, ojalá lo hagan, porque eso va a fortalecer aún más nuestra indignación, eso va a fortalecer aún más nuestra determinación, eso va a fortalecer más nuestro deseo de que ya mañana sea 3 de diciembre para ponernos frente a esas máquinas de votación y decir cinco veces sí, sí al rescate y al respeto y a la defensa de nuestra guayana Esequiba, sí al rechazo al laudo arbitral de 1899, sí a la ratificación del acuerdo de Ginebra como el único instrumento, el único instrumento para dirimir de manera práctica, amistosa y de común acuerdo nuestra controversia territorial. Sí al rechazo de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre los asuntos de Venezuela, el único instrumento que Venezuela acepta, no acepta ningún otro, es el acuerdo de Ginebra de 1966. Y sí a nuestra decisión y a nuestra determinación de avanzar en nuestra demanda por el rescate de nuestro territorio y a la creación del Estado de la Guayana Esequiba, la quinta pregunta del referendo consultivo. Por eso, estáis todas y todos convocados, mañana diputados principales y suplentes, esposas, esposos, padres, hermanos, hijas e hijos de diputados principales y suplentes, padres suplentes también, madres suplentes que hay muchas también, abuelas y abuelas suplentes están convocadas y convocados mañana frente al Panteón Nacional, donde iremos las diputadas, los diputados de los movimientos sociales en marcha al Tribunal Supremo de Justicia, donde introduciremos un proyecto de amparo constitucional en defensa del referendo consultivo del próximo 3 de diciembre de 2023. Un amparo para defender nuestros derechos políticos, nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos electorales. Mañana miércoles 14, 15, mañana miércoles 15 de noviembre a las 9 de la mañana, madrugaréis las diputadas y diputados que no fueron militares en su infancia más temprana. A las 9 de la mañana, frente al Panteón Nacional, allí nos vemos y nos vamos en marcha hasta el Tribunal Supremo de Justicia.